de las estructuras del fútbol salvadoreño en el que presentaron a los miembros representantes de cada una de estas estructuras y también mencionaron que iban a presentar una carta a la FIFA para tratar que haya una respuesta de la principal organización del fútbol mundial y de esa forma comiencen a darle una respuesta y coloque una comisión regularizadora acá en el fútbol salvadoreño. Estamos con Ricardo Moreira para preguntarte Ricardo ¿crees que esto sirve de verdad para que pueda reactivarse el fútbol salvadoreño en la forma pronta? Para mí no tiene ningún sentido para que FIFA no se escuche. Sí tiene un sentido para que el fútbol nacional se organice y que cuando la comisión regularizadora llegue esté todo funcionando o por lo menos esté todo ordenado. Para eso, perfecto. Pero que FIFA va a escuchar, lamentablemente yo creo que no. Lamentablemente creo que FIFA no va a leer una carta de la fuerza viva del fútbol, no va a leer una carta de la primera, ni de la segunda, ni de nadie que no sean los que ellos los representen en el país. Y por ahora FIFA no tiene representantes en el país. Los únicos representantes que tiene probablemente son los empleados de la federación que van a no sé cuántos días ya sin cobrar un salario, que es también una cosa para decirla y algo importante para decirlo y que es muy importante que la federación, las adfas no están cobrando y evidentemente toda la industria del fútbol que está involucrada no están teniendo ingresos en este momento. Pero que esas cartas, esas correspondencias, esos comunicados sirvan de algo. Para FIFA no. Sí, la verdad yo lo veo complejo por el hecho que FIFA solo responde a sus miembros, a los representantes que ellos determinan en cada una de sus asociaciones, en cada país. Por el momento no hay una cabeza en el balompié salvadoreño y es complicado esto por lo que mencionabas de la desunión que hay en las mismas estructuras del fútbol salvadoreño y por el hecho que esto se tuvo que haber hecho antes, no ahora que está paralizado el fútbol salvadoreño, que no hay competencia en ninguna de las categorías, eso se tuvo que haber hecho antes porque desde el año dos mil diecinueve o dos mil dieciocho que desde el la anterior asamblea legislativa aprobó el cambio de la ley general de los deportes, se pudo haber evitado todo esto y no llegar hasta agosto de dos mil veintidós en el cual estamos y que no hay fútbol salvadoreño. Sí, ahora también, después se da un hecho en la federación de fútbol de que violentaron una puerta para poder montar el escenario y la pantalla que iban a poder trabajar en esta conferencia, está mal, si lo hicieron como dice la federación de fútbol, está mal, pero también está mal que no hay alguien de los empleados de la federación que les pueda prestar el auditorio. Es raro que si hubiese alguien que aprobara un comunicado de parte de la federación pero no hubiese un empleado que pudiera abrir el auditorio y prestárselo, entonces ahí es donde uno también ve y dice, de verdad no está, no hay unión, porque los empleados de la federación parece que entorpecieron que esta gente pudiera montar su conferencia, pero también muy mal del lado de las fuerzas vivas o quien fuese, si eran los empleados que habían contratado, de violentar una puerta y entrar a una, a un patrimonio que es evidentemente privado y que no podían ingresar si no tenían un permiso. No estuvo bien, ahora en ese comunicado que virtió la federación saladoreña de fútbol, el último punto que es muy pequeño pero es clave, que termina diciendo que la federación o los empleados se deben solamente a la comisión regularizadora que imponga FIFA y hasta que eso no suceda no va a volver el fútbol salador. En año de Qatar 2022 la prioridad no es el salvador para FIFA hoy y que cuando la tenga seguramente va a nombrar una comisión, antecedente anterior Guatemala, tres meses para nombrar la comisión normalizadora o regularizadora, así que creo que el tiempo andará por ahí, lo que sí que se acaba es el tiempo para poder jugar a la apertura 2021. ¿Qué opinan ustedes? Les escuchamos, vemos sus comentarios acá en redes sociales.